En términos de propuestas, yo creo que una primera es que el esquema normativo del sistema tiene que incentivar la mejora, es decir, que tiene que haber reconocimiento de las escuelas que mejoran, tanto en calidad como en retención, tanto que tienen más chicos adentro como que logran mejores resultados con ellos. Creo que las normas tienen que reconocer esa pauta de escuelas que tienen más chicos y que tienen mayor capacidad de retenerlos. Creo que la secundaria tiene que empezar a mirar a las escuelas, al mercado de trabajo, antes de que termine la secundaria. Yo creo que no hay que esperar que se termine algo para empezar lo otro, me parece que hay que hacer un trabajo mucho más de vinculación con prácticas laborales desde la secundaria y me parece que hay que armar un esquema para los pibes que no logran aprobar la secundaria, que puedan garantizar, aunque sea lengua y comprensión lectora, y tener un esquema de salida, un reconocimiento de un título que les permita ir al mercado de trabajo y defenderse de otro modo. Yo creo que ahí hay dos propuestas fuertes e interesantes. Con el tema docente yo creo que hay que incorporar alguna evaluación al final de los institutos. Me parece que es bueno evaluar ahí por los docentes y por los institutos, digamos, para ver los docentes que logran aprobar y los institutos que tienen docentes aprobados. Gracias. 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 Gracias.